Me dijiste que le pusiera comino a sus guantes. ¡Te dije canela! ¡Es canela! Estuvo tripeante. A la grande le puse coca. ¡Tú eres muy llamosa! ¿Dónde estás a punto de caer? ¡Tienes que volver conmigo! ¿A dónde? ¡De vuelta al futuro! Temblar durante 15 minutos a causa del frío es equivalente a una hora de ejercicio. Irónicamente, los esquimales usan los refrigeradores para evitar que su comida se congele. Una vez, una secretaria de Coca-Cola robó la receta secreta e intentó venderla a Pepsi. Pero estos, en vez de adquirir la receta de sus competidores, prefirieron llamar al FBI para que la arrestaran. Se tiene casi confirmado que cuando te enamoras, pierdes alrededor de dos amigos. Después de la muerte de la estrella Jack Benny, su esposa Mary comenzó a recibir una rosa a diario. Ante esta situación, Mary se puso a investigar quién era el que las mandaba. Hasta que el florista le dijo que Benny le encargó que le mandara una rosa cada día después de su muerte por el resto de su vida. Los músculos humanos son limitados solo por nuestro cerebro, ya que se supone que tenemos la fuerza suficiente para mover carros y rocas gigantes. Por más increíble que parezca, este restaurante fue construido dentro de una cueva. El cual se encuentra en Italia y reside ahí desde hace más de 100 años. Se cree que las personas que aparentan menos edad de la que en verdad tienen, tienden a vivir muchos más años que la de más gente. El olor de un libro viejo realmente se debe a su muerte. Dicha esencia es causada por el papel, tinta y adhesivos que se han podrido. Lo cual hace que interpretemos una combinación de olores a césped, vainilla y almendras. Cuando salpicas agua en tu cara, tu cuerpo instantáneamente comienza a prepararse para nadar, haciendo que tu corazón lata más lento y jalando más sangre hacia los órganos vitales, cosa que los científicos suelen llamar el switch maestro de la vida. Las lámparas de la amistad existen. Cuando tú tocas tu lámpara, la lámpara de tu amigo resplandecerá, sin importar qué tan lejos esté. El pequeño punto debajo de la flecha que ves en pantalla es la tierra en comparación a los demás planetas del sistema solar, así como el mismo sol. Existe un servicio llamado Limpiando por una Razón, en los Estados Unidos y Canadá, el cual se encarga de limpiar las casas de las mujeres que tienen cáncer, haciéndolo de manera gratuita para que ellas se puedan enfocar en mejorar su salud. Un estudio reveló que la mayoría de los dueños de perros en América están dispuestos a terminar sus relaciones amorosas si es que a su perro no les gusta su pareja. Alguna vez un millonario anunció que enterraría su auto Bentley después de morir, pero tiempo después de recibir puras reacciones negativas, reveló que realmente se trataba de una publicidad sobre donaciones de órganos, declarando que las personas entierran cosas que son de mucho más valor que los carros y a nadie parece importarle. Esta increíble imagen muestra un limpiador de ventanas trabajando en el piso número 124 del edificio Burj Khalifa, el cual se encuentra en Dubai. Es muy posible que la mitad de los átomos en nuestra galaxia, incluyendo los átomos de nuestro cuerpo, sean provenientes de la Vía Láctea. Así que básicamente de acuerdo a la investigación, parte de nuestro cuerpo viene de a través del universo. Al Capone fue conocido por crear comedores gratuitos durante la Gran Depresión, proveyendo leches para las escuelas y mandando cientos de flores a los funerales de los miembros de pandillas contrarias. Ah, y también por ser un violento y despiadado asesino. Los trenes japoneses son los más puntuales del mundo, teniendo como retraso máximo un aproximado de 18 segundos. Si te encuentras conversando con alguien y este comienza a pestañear demasiado, puede que hayas perdido su atención por completo, ya que esta es una característica que se encuentra en la mayoría de las personas cuando comienzan a imaginar y pensar en otras cosas. La pregunta de Instagram del día de hoy se convirtió en saludo para nuestra amiga Isolda y Darío, y también a su mejor amigo, el cual se llama Roger. Si a ti también te gustaría que te mandara un saludo o contestara una pregunta, no dejes de mandarme tus mensajes por mensaje directo en Instagram.